Bueno, siempre me gustó coser, coser, bordar, todo lo que sea manualidades, de chica. Así que después me decidí, antes bordaba máquina, pero después me decidí por la costura, por la confección, porque me pareció de que reedituaba más. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó? Yo tenía 11 años cuando le hice el primer vestido a mi mamá, así que después, ya a los 14 años, a los 15 años iba a la escuela técnico profesional y las profesoras, que eran de Santa Fe, me traían telas para que yo le haga los vestidos. Es impensado en estos momentos, ¿no? Bueno, en esos momentos también las chicas no iban a la secundaria y se dedicaban a otras cosas. Claro, eso es lo que pasa, que ahora todo ha cambiado. Todas las chicas van a secundario, antes secundario había que ir a Santa Fe, porque acá no había. ¿Y cómo se fue dando después ese proceso de usted creciendo en lo que es la costura? ¿Siguió teniendo más clientas? Sí, sí, porque empecé a, principalmente ya de los 19 años en adelante, le hice una señora, a esa señora le gustó, vino la cuñada, después vino la hermana, y de ahí seguí siempre, siempre cosiendo muchísimo. Todo tipo de ropa, ¿no es cierto? Hasta vestidos de novia. Sí, sí. Había sábados que tenía dos, y aparte de los dos vestidos que tenía, para dos familias, para las madrinas, para las mamás, para toda la familia. Y eso con el correr de los tiempos, ¿fue cambiando actualmente? ¿Es menor la gente que se acerca a pedir ropa de confección o no? Sí. Ahora, con la entrada de la ropa de confección que hay, por ejemplo, las chicas, van, eligen y se compran hecho. Porque, claro, ya se miden, ven cómo les va a quedar, entonces, ahora, si es para fiestas, no, ya casi se dejan hacer. Por ahí, en la gente de pueblo, de estas zonas, de estos lugares, ¿conserva más esto de ir a la modista? Sí, la verdad que sí. Yo tengo clientas de añares, que siempre me siguen trayendo. ¿Cuántos años hace que está en este oficio? Así que, por lo menos, ay, me la vergüenza decirlo, 54 años. ¿Y es complicado el trato con el cliente, con la clienta, o no? ¿O se llega a poner en acuerdo, digamos, cuando uno quiere una cosa para que se conozca? Sí, pero ya a esta altura, ya uno tiene confianza con la clienta, entonces, no es difícil llegar a un acuerdo. Ya a uno le conoce, de coser tantos años, a uno se le hace más fácil también. ¿Qué diferencias hay entre una prenda comprada, ya confeccionada en un negocio, a una prenda que uno viene a la modista que se la haga? Claro. Depende de... hay confecciones que se compran que son buenas, y está la otra confección que tiene mala terminación, es muy distinto. La modista lo hace a medida, o sea, a medida y a gusto de la clienta. Y en ese proceso hay tiempo para poder achicar, agrandar. Claro, claro, sí, sí. Porque lo comprado, de hecho, si queda chico, no tiene costuras, así que no se puede agrandar. Exacto, y también interviene la modista para que lo arregle. Claro, también, sí, sí. Pasa esto que a último momento viene, ay, por favor. Y en estos 50 años de este oficio, de esta ya una profesión, ¿qué cosas valora, qué cosas rescata, cosas buenas o cosas malas que le hayan sucedido? No, a mí siempre me trajo satisfacciones, porque uno tiene siempre relaciones, se relaciona con la gente, conversa. O sea, para mí, como a mí me gusta todo esto, yo estoy en lo mío, a mí no me sacan de la máquina de coser, de mi pieza de costura. Y en esto de la relación con la tecnología, porque vemos que se siguen usando esas antiguas máquinas a pedal, creo que son las fieles compañeras. Claro, claro, sí, yo las cambié hace tiempo, son todas eléctricas las mías, pero... O sea que se fue amoldando a la tecnología. Sí, 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 en este sentido, sí. Así que, este... Sí. ¿Recuerda lindas cosas entonces de esta profesión? Lindas cosas, ya lo creo, sí, sí. Me ha tocado ir a vestir novia a Santa Fe, a Santo Tomé, Santa Clara, este... San Jerónimo, o sea que nos entró también, por supuesto, y acá. Pero, este... Lindos recuerdos tengo. ¿Se acuerda de alguna prenda que haya dicho, bueno, esta es la mejor de mi vida? Sí, una vez hizo un vestido de novia tan lindo y tan trabajado, muy lindo. Después me enteré que la dueña de ese vestido tuvo una nena, y la nena estaba muy enferma. Y la donó a la Virgen de San Vicente, de Santa Rita me parece que es, porque es la patrona de los imposibles, algo así. Y la nena, este, sanó. Una buena historia, una linda historia. Una linda historia, sí. Y yo, hace mucho la encontré y me dice, ay, vos sabés que yo vestido no lo tengo más, yo lo... Se lo entregue a la Virgen, me dijo. Me imagino la emoción de usted. Era un vestido... Tenía todos vuelos riveteados. Este, mucho, mucho trabajo. Sí, porque se usaba... Otra vez vuelve, vuelve ahora, porque vuelve la moda de los vuelos, este, los encajes... La moda de los 70 que está instalándose en este momento también, hasta los colores, bueno, y la del diseño. Todo vuelve, sí, todo vuelve, sí, sí, sí.